Vamos a cambiar de tema y en los próximos minutos vamos a hablar de arte, vamos a hablar de música, vamos a hablar de la Orquesta Sinfónica del Sodre porque, como ustedes saben, el maestro Stefan Lano, destacadísimo compositor y director musical con una amplia trayectoria internacional, acaba de asumir nuevamente la dirección artística y musical de la Orquesta Sinfónica del Sodre y para este segundo periodo, al frente de la misma Lano, ha asegurado que junto a su equipo van a pensar semestre a semestre para ver qué espectáculos se pueden ofrecer al público. Pero más allá de citarlo, vamos a conversar con él en los próximos minutos porque es un placer para nosotros recibirlo aquí en estudio. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Bienvenido, gracias. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buen día. Buen día. Bueno, Lano, ¿qué desafíos tiene para este segundo periodo, para esta segunda vez que va a estar al frente de la Orquesta Sinfónica del Sodre? ¿Qué es lo principal para usted, sus aspiraciones en un año de mucha incertidumbre, por cierto, muy cambiante, pero que usted ya viene con la experiencia de haber estado en este cargo, se fue por discrepancias en aquel momento y ahora vuelve a asumir este desafío, este rol? Primero, ¿por qué decide volver y qué es lo que espera de este cargo nuevamente? Bueno, el desafío más grande es mantener presencia y mostrar la relevancia del Sodre para el público. Para mí es increíble, dice mucho positivo sobre el gobierno, que aquí estoy, ya dirigiendo una sinfonía de Bruckner, en una sala no plena, como siempre, ayer anoche hubo 570 personas, pero en muchos países no está funcionando nada. En Estados Unidos, el MET, en New York está cerrado. En Europa, Suiza es más o menos como Uruguay. Esto habla bien también de los dos gobiernos, en que pensando en el bienestar común del pueblo es más importante que oposicionar, como en Estados Unidos, mientras en los meses finales de Trump no se trató de COVID, se trató de ganar poder en Washington. Yo no soy ningún politólogo como el señor Garce, pero claramente el ambiente político afecta mi trabajo y me siento afortunado de dividir mi vida entre dos países chicas, pero países en que los gobiernos no piensan en épocas como ahora políticamente. Claramente, oposición en cualquier asunto de la vida es importante. Un vuelo no puede salir de Carrasco si no hay viento en la contradirección. Es importante, pero siempre hay que pensar en qué queremos lograr. Y la cultura, yo creo, ahora más que nunca es importante. Mucha gente estaba cuestionando por qué quería empezar con una sinfonía de Anton Bruckner. Para mucha gente que no conoce su música, en mi ambiente profesional, las sinfonías son como catedrales, grandes estructuras expresivas. Y un catedral, para todo el mundo, tiene un aspecto de permanencia, como la música clásica. Y quería simplemente mostrar que sí, podemos hacer Bruckner con orquesta un poquito más chica que normal y decir subliminalmente que vamos a volver a una vida como antes de la pandemia. Uno tiene que pensar así, porque la idea de no tener público, no tener música, no poder abrazar amigos, siempre traer una máscara, tiene algo distópico para mí, peor que Orwell o Aldous Huxley. Y también me siento afortunado de tener un equipo, la gente en el Sodre, apoyando bien esta visión. Y este año, por suerte, es un año Mozart, 230 años de su fallecimiento. Es un año Piazzolla, que vamos a festejar en el próximo concierto. También este año, Igor Stravinsky, 70 años desde su fallecimiento. Todos estos tres compositores tienen música para orquesta un poquito más chica como normal. Claramente, si puedo presentar John Williams, Bernstein, Gershwin en el Teatro de Verano para 4.500 personas, es bárbaro, pero en este momento es imposible, por las distancias sociales. Entonces, pues, vamos a zafar este año con los tres compositores, Beethoven, tengo otras ideas para el segundo semestre, y simplemente mostrar al público que aquí estamos y, por favor, vení en el Sodre. ¿En qué medida se solucionaron los problemas que se habían dado en su periodo anterior y que llevaron a que se fuera de los Sodres? ¿Las diferencias entre mi otra gestión? Exacto. ¿En qué medida se solucionaron los problemas que él llevaron a que en ese momento desistiera de estar al frente de la orquesta? Bueno, importante es, cada vez que alguien quiere entrar a la institución, van a tomar la temperatura, exactamente como acá. Los vientos tienen que mantener una distancia de dos metros, toda la orquesta. Entonces, en lugar de tener 96, que sería normal para Bruckner, hubo 48. No sé si estoy contestando exactamente... No, le preguntaba, usted se fue en el periodo anterior por problemas con la dirección y con el relacionamiento con las autoridades del Sodre. ¿Qué fue lo que cambió, al margen de los nombres, para que usted decidiera que esta vez sí podía volver? A veces gente dice, un director necesita la erudición de un cirúfano, un médico. Claramente nadie va a morir si yo estoy trabajando, ojalá, ¿no? Pero mi trabajo es artístico, pero también hay un aspecto científico en la música profesional. Como director de orquesta es no solamente mover los brazos anoche, hay meses de preparación antes de un primer ensayo. Sobre años, si alguien empieza con cinco años con piano como yo y dedica su vida a esta profesión, hay muchos aprendizajes sobre años que me ayudan cuando asumo un cargo como tengo ahora aquí en Montevideo o antes en Buenos Aires. Y si alguien del ambiente cuasi político, cuasi cultural, entra en mi ambiente tratando de decirme cómo hay que dirigir la institución, cómo hay que organizar una temporada, qué tipo de repertorio hay que presentar al pueblo uruguayo. Yo tengo un... ¿cómo se llama? Aporto un nombre de muchos orquestos, el Dalai Lano, porque soy siempre tranquilo y amable. Pero en casos como estos, el Dalai Lano se puede cambiar en un aspecto de Bruce Lee o Osama Bin Lano. Esta fue la relación que me fue. Ahora no existe esta oposición. claramente vamos a tener reuniones con diversas opiniones, pero hay más respeto entre nosotros y yo siento ya mucho más apoyo de mis colegas del gobierno en el Sodré, confiando en mi experiencia, que es ahora más que 40 años en la profesión, para permitirme dirigir la institución por mi parte musicalmente en una forma que ojalá va a servir el pueblo uruguayo y también mis músicos en el Sodré. ¿Y cuál es su visión? Justamente creo que tiene que en el fondo, lo que le voy a preguntar tiene que ver con eso. ¿Cuál es su visión de qué función tiene que cumplir una orquesta sinfónica del Estado en un país como el Uruguay, en un país chico que tiene escasos recursos? Cada tanto se dice, hay gente, lo he escuchado, que dice, ¿por qué se mantienen estos servicios que en definitiva los disfrutan un grupo reducido, es una élite cultural en un país que no tiene todo el dinero que querría tener? Es una forma muy elegante de expresar una cuestión que se preguntan en muchos países, también países con mucha plata, ¿qué relevancia tiene la música clásica? ¿Qué relevancia tiene el arte? ¿Qué relevancia tiene la ciencia? Estoy de buena salud, no me interesa lo que están haciendo en el Instituto Louis Pasteur, pero un día tal vez voy a necesitar a los chicos médicos. Con la música, no sé, yo no quiero imaginar un mundo sin cultura, sin poesía, sin música, no solamente clásica, no puedo imaginar un Montevideo sin candombe y murga y tango. Es un aspecto de la vida contundente que tomamos a veces como auto-evidente, pero si no está más, se falta. Importante es que un director en la planificación de una temporada puede vincular la vida común de cada pueblo con lo que estamos presentando. Por eso trato siempre de vincular el repertorio con algo histórico. Un ejemplo, Ralph von Williams, que mucha gente no conoce, estudió con Maurice Ravel y trato de vincular los dos en un programa. Si voy a hacer la novena de Beethoven, antes de Beethoven, hago un sobreviviente de Varsova, de Schoenberg, se trata del ghetto en... De Varsovia. Sí. Y directamente después, sin intervalo, la novena de Beethoven, hablando que todos vamos a llegar como hermanos y hermanas. No hay que decir siempre lo que se trata. No hay que decir, como se ve en Norteamérica, en televisión a veces, I love you demasiado. Se puede mostrar sin decir las palabras. Y es una forma de cultura en que la gente va a observar cultura y ojalá, por eso, vamos a llegar a enriqueciendo la vida diariamente por la música, en nuestro caso, y en otros casos por otras formas de cultura, sea pop, sea rock, sea música clásica, folclórico. Por eso es importante. La música nos hace mejores. Sí. Mira Manhattan ahora, sin New York Philharmonica, sin Metropolitan Opera, Manhattan está ahora casi igual. Y cómo nos aferramos a la cultura en todo el año que pasó fue pieza fundamental para atravesar la pandemia. Hay que defender la cultura. Maestro Estefan Lano, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente. Gracias. Muchas suertes, muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos que irnos rápida.